Y crece el escándalo dentro del oficialismo en la Libertad de Avanza por la visita de un grupo de diputados nacionales al penal de Seiza para visitar a represores condenados por delitos de lesa humanidad. Esta vez el que es apuntado es Beltrán Benedict, quien organizó esa visita y quien apunta a su compañera de bancada, Lourdes Arrieta, la diputada del Patito. ¿Por qué crece el escándalo? Por un lado, la diputada Arrieta, ella se denunció junto a los demás diputados, se autodenunció una denuncia penal para que se investigue si la visita constituyó un delito penal. Y de hecho, lo que ella está diciendo es que fue engañada. Y acá dio dos nombres. Fue engañada, entre otras, por dos personas. Por el propio presidente del bloque, Bornoroni, por el presidente de la Cámara de Diputados, por Martín Menem. Y también dijo en su momento que la que estaba enterada de la visita era su jefa política. ¿Quién es? Karina Milley. Y no solamente eso, ayer el escándalo se vio creciendo porque dijo que su compañero de bloque, Benedict, ahora la está amenazando por haber hecho estas declaraciones, por insistir públicamente, que aunque fue engañada. Y no solamente quedó ahí el escándalo, también el presidente provisional del Senado, estamos hablando de una de las figuras más importantes en la línea de sucesión presidencial, estamos hablando de Abdala, dijo que le veía con buenos ojos un posible indulto, como hizo Menem, a los represores para pacificar a la Argentina. Claro, estamos hablando mucho de Alberto Fernández, de otros escándalos, pero es cierto que esto es muy preocupante y hoy tiene bloqueado el funcionamiento de la Cámara de Diputados y también el riesgo para Milley de empezar a perder aliados en la Cámara de Diputados, precisamente si no avanza una condena contra los diputados. Hay creciente una mayoría para expulsar a los diputados nacionales que fueron a ver a los represores a esa isla.